Hola, hola, ¿qué tal a todos? Aquí les habla NipX y estamos en Mondex en Minecraft. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo la otra vez. Estamos buscando hierro, creo, y al final habíamos encontrado diamante. Así que lo que voy a hacer es hacerme una forma completa. Porque he encontrado una cueva. He encontrado una cueva en la que sí había hierro. Así que ahora vamos ahí. A ver si me alcanza para hacerme un casco más. Porque este ya no da para más. Y otro pantalón. Sí, 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 sí. Muy bien. Saco este. Perfecto. Bueno, lo que queremos hacer es ir a buscar el hierro. Para hacer el yunque. Y con el yunque usar estos libros. Y de ahí vamos a encantar todo lo que sería espadas, picos y todo eso. A ver, ¿dónde está la cueva? No sé si es esa. O... A ver, sí, 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 sí. Es esa, digo. Espero que todo esté bien. Espero que se esté escuchando bien. Y si no se escucha bien, lo siento mucho. Siempre cuando juego a Minecraft tengo problemas. Bien, vamos a bajar por acá. Esta es la entrada de la dungeon y ya está la cueva. Bien. Vamos por acá. Creo que era una cueva en la parte que había un pozo en el agua. Y yo me había metido y había encontrado hierro ahí. Y ahora no lo encuentro. ¿Dónde está? A ver. A ver, creo que era por acá. No. ¿Dónde estaba? A ver, tiene que estar por acá. A ver, ¿por acá será que está? No, por acá no. Debe ir. A ver, vamos a bajar, vamos a bajar. Bajamos, bajamos. Ahora sí ya la encontré. Ahí vamos a meter un Picasso. Bien. Me olvidé traer eso también. Espada. Concentré tanto en la equipación que me olvidé la espada. Ahí está el hierro. Tenemos más hierro por acá. Yo cuando había entrado acá en esta cueva, que me la encontré explorando, puse unas antorchas para no olvidarme donde estaba el hierro. Espero que esto me hacía suficiente como para hacer el yunque. A ver. Voy a pegar un poco más de esto. No sé por qué la experiencia siempre la tengo en uno. Porque siempre termino perdiendo o algo así. Diego, quiero decir que siempre termino muriendo. Y también no me he traído comida. Y también no me he traído comida. A ver. Vamos a seguir juntando hierro. Que de acá salimos en un rato. Supongo que es todo. Sí, por acá no hay más. A ver. ¿Cuánto tenemos? Veinte. Veinte. Bien. Y ahora, ¿por dónde era la salida? Por acá, por acá, por acá. No voy a salir por allá porque hay una... Quiero encontrar la parte del agua que yo les estaba contando. Que es donde entré y encontré esta cueva. Que es acá. A ver. Points. Remove. Vamos a remover cueva. Remover. Vamos a agregar otro. Vamos a poner ese color. Cueva. Listo. Ahora por acá puedo salir fácilmente. Mejor me voy antes de que me empiecen a atacar todas las ratas, arañas que hay aquí. Mira dónde estaba. Ahí al lado de la montaña. Bien. Les quiero explicar lo que fue el anterior episodio que se llamaba bloque por bloque. Es lo que yo voy a estar haciendo cada vez que hayan que estar construyendo. Sí, para no estar todo el tiempo construyendo sin saber qué decir. Y solamente eso. Así que, para... Habrán visto una pequeña transición. Porque si hablamos con el minecraft. Y lo que estaba... Lo que había hecho en el anterior episodio es bloque por bloque. Que le puso una música. Solamente porque no voy a estar construyendo sin saber qué decir a la hora que... Al momento de construir. Cuando no construí en minecraft. En alguna caso. Si se lo he callado para estar más concentrado. O con una música. Así como lo acaban de ver en el video. O... Así como lo verán en el video. Que al principio de este video. Lo había dejado ahí en una parte de arriba. Que si había anterior. Y solo eso le quería decir. Bloque por bloque va a estar en muchas series de minecraft. O no sé. Quizá esté en alguna otra serie que tengan que estar construyendo. Y si es necesario ponerle algún... Y así hacerlo un poco más entretenido. Lo pongo a máxima velocidad. Como para que no dure tanto tiempo. Bueno, eso es todo lo que quería decirles. A ver, ponemos el carbón acá. Y esto también. Vamos a comer un poco. Uno más acá. A ver. He olvidado que tenía esto también. Muy bien. Muy bien. Lo he comido. Dejamos esto acá. A ver. Voy a sacar una espada. Porque ahora estoy muy desequipado. Vamos a poner esto acá. Vamos a dejar esto ahí. Ay, es que yo no tengo más espacio. Acá pongo esto. Acá va la pala. Acá va. A ver. ¿Qué más puedo guardar? Esto no. El trigo. Esto. No, 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 no. Esta piel la voy a guardar acá. No, 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 no. La piel. Creo que iba acá. No, no es piel. Es. No sé cómo se llaman estas cosas. Que suelta los animales. Pero es como cuero. Creo que es cuero de los distintos animales. Bueno. Vamos a ver cómo va esto. Va a partir de 10. A ver. ¿Cuántos teníamos de estos? Teníamos dos. ¿Y cuántos necesitamos? Hacemos. Tres. Hacemos otro. A ver. Creo que sí va a alcanzar, ¿no? A ver. Vamos a esperar un ratito. ¿Cómo me gusta la espadita esta? Está muy buena. Es la espada de lápiz lazuli. La verdad yo creo que está quedando muy bonita la casa. O ha quedado. Porque yo voy a seguir construyendo. Quizás vean. Otra serie de bloque por bloque. Digo. Otro episodio. Porque voy a seguir construyendo. Y voy a ampliar más esto. Así que. Espero que les vaya gustando a todo lo que voy haciendo. La verdad. Quiero decirles que hago mi mayor esfuerzo para que les guste. Y. Solo eso. A ver. Esto ahí. Tenemos el yunque al fin. Y el yunque. A ver. Lo voy a poner. Lo voy a dejar acá. Porque. Después voy a. Hacer una sala así de. De encantamientos y todo eso. Para. Tener todo bien. Bien hecho. Castigo 5. Afinidad de la habilidad. Afinidad acuática. Afinidad acuática supongo que. Será. Algo en el agua. Es obvio, ¿no? Tendrá alguna habilidad en el agua. Yo quiero el de protección. Hago esto aquí. Ajá. Costo de encantamiento. 5. No, 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 no. No paséis con esto. Parece que tengo que tener mucha experiencia. Así que. Lo que vamos a hacer. Es. Ir. A. Toda velocidad. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Muere, muere, muere! ¡No! A ver, salta, 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 salta. Esto para acá. Vamos a matar a algunos animales. No, no, animales no. Vamos a matar a algunos enemigos. Ahí están peleando el estilete del lobo. Ahora están atacando los dos. Ahora están atrozando. ¡Ave, ave, 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 ave. ¡No, no, no! Bien, no voy a matar a este. ¡Rapito, rapidito! ¡Gracias! ¡Gracias! ya está bien, más que se entienden, que se entienden vamos, rápida, rápida, rápida no, 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 no ap, 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 ap vamos, se apetece, apetece, apetece vamos, nos quedan vamos, nos quedan vamos, nos quedan, nos quedan vamos aquí, vamos aquí bien más que va para allá vamos a buscar más que va, vamos a buscar más que va vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos acá bien hemos llegado a los ocho de experiencia, así que ahora, vamos vamos a encantar el el, 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 el el chaleco no sé cómo se llamará la pechera y de repente es así de la nada a ver, lo que quería hacer era protección a ver bueno, es esto, esto ahí a ver el revés bien tenemos protección 3 muy pero muy bien a ver castigo, 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 supongo que es espada a ver si puedo encantar esta espada 8 a ver a ver afinidad durabilidad durabilidad le puedo poner a ver a un pico pero 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 ay tengo que hacer otro pico tengo que hacer otro pico no, no, no necesito esto a ver, ponemos esto hacemos otro pico a ver si funciona con el pico a ver castigo, durabilidad el pico o así 5 necesito 5 a ver otra cosa infinidad 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 ¿aqué le puedo poner la espada? ajá Molten Sword No sé si infinidad, no sé qué significará, no sé si será muy útil el infinidad, lo voy a dejar ahí, liberabilidad de infinidad acuática, castigo 5 me está gustando, así que busco más eficiencia. Bueno, más experiencia. Bueno, como verán, le he dado de comer a un caballo, así que le vamos a poner Catastro. Yo me acuerdo cuando veía los Power Rangers, había una serie que se llama Power Rangers Fuerza Mística, y ahí había un caballo negro que se llamaba Catastro Lobo, así que por ese caballo le vamos a poner Catastro Lobo a este. Y tengo que ir a buscar la montura antes de que se me escape, no, pero no lo puedo montar, está muy pequeño, no lo voy a dejar ahí. Ahora sí, vamos a poner más experiencia. Bueno, vamos a poner acá. Gracias. Bien, ya estamos aquí, a ver, quería ver qué era... ¿Qué saqué? Ah, saqué este polvo. ¿Cuál de todos era el que tenía 5? Necesitaba 5, siempre lo pongo más, no, este necesito 8, mira cuál era la durabilidad, puedo poner durabilidad, castigo 4. Si, yo quiero que dure mucho. Le voy a poner a esta, a otra le voy a poner castigo 5. ¿Le puse? No, no le puse. A ver, no, 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 no. Era durabilidad. ¿Qué pasó? Tenemos la multa en este scroll, pero... ¿Qué acabo de hacer? A ver, funcionará. No sé si funcionará porque... no sé qué hice, encima se me fue todo el encantamiento. No sé si esto se llama así nada más. Bueno, bueno, bueno. Ajá. Ya está grande el castrolobo, así que... Bien, 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 bien. Hay un ogro ahí destruyendo todo. No sé dónde está destruyendo. Yo les digo que cada cosa que se destruya o algo, no se va a quedar así. Bien, no lo voy a dejar así destruido. Bien, tenemos a Catastrolobo. ¿Dónde estará destruyendo este? Bien, vamos a subir con Catastroos. A ver, ¿dónde lo puedo dejar Catastroos? No, acá no. Acá lo voy a dejar... Acá iba a poner unos cultivos. Pero lo voy a dejar acá. Solamente por esta vez. Vamos a poner tierra. Bueno, si el señorito lo quiere acompañar. A ver, enseguida voy a ir a ver lo que está sonando eso. No sé si se escucha. ¿Que se escucha o no? Creo que está destruyendo todo. ¿Qué estará destruyendo? Todavía no puedo... No... No sé qué pasó con lo que... Con la experiencia. Con la experiencia mía. Hice muy mal el encantamiento. Si es eso. Pero... No sé qué pasó con mi experiencia. Eso es raro. Supone que si yo no hago el encantamiento, no debería tenerlo. Ay... Bueno, para el otro episodio vamos a tener más experiencia. Me voy a poner a... A... Acá hay experiencia, acá hay experiencia. A ver si la otra espada, la otra espada, la otra espada. Murió, murió. Cinco. Muy bien, 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 bien. Tenemos cinco de experiencia justo. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Pero esta vez lo vamos a hacer bien. Bien. Catastro Lobo. ¿Cómo se ha escapado de ahí? A ver, voy a romper esto. Vamos a dejar aquí a Catastro. Dos. Acá... ¿Cómo hago, cerdito? Así no queda nada bien. A ver... Así... Tampoco queda nada bien. Tampoco queda nada bien. Y... Así. A ver, voy a romper esto. Para que así pueda salir Catastro Lobo. Mmm... No me traje las vallas, no me traje las vallas. Espero que no se me escape. Mmm... Ni siquiera las hice. A ver... No tengo vallas, ¿en serio? No, sí tengo. Bastante. A ver, Catastro. Quédate aquí. No, esto no queda nada bien. A ver... Vamos a hacer algo. Vamos a agarrar el hacha. Y vamos a sacar... Algunas partes... De acá. Esto lo voy a dejar como estaba antes. No, 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 no. ¡No! No me lo puedo creer. No. No me lo puedo creer. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! No lo puedo creer. Hicieron un corte... Fue porque... Cuando... Justo cuando me había muerto... De más de que... Sí... Murió Catastro. Lobo. Eh... Justo cuando me había muerto se me había crashado en Minecraft. Bueno, no es que se me crasha, se me cierra cada rato. Se cierra así solo. No sé por qué me pasa eso cada rato. Yo siempre creo que es un problema de los mods. Y... Por eso... Digo que voy a hacer una serie... De Minecraft después de ésta... Sin mods. A ver... Acá... A ver... Voy a poner todos estos... Ay, se me ha ido... ¡Se me ha ido Catastro! En serio, no lo puedo creer. ¡Maldito lobo! No hablo de Catastro, del lobo que me ha tirado desde allá arriba. No lo puedo creer... ¡Ahhh! En serio, no lo puedo creer. No lo puedo creer... ¡Ja! Mis botas, ¿dónde quedaron? Ahí está mi bota. ¡Dios! Catastros. Pobres Catastros. Yo ahora no puedo borrar el pico. No puedo borrar el pico. Ah... No puedo... Es que estaba yo muy... Muy tonto. Es que... Catastros. No puede ser Catastros... ...Luego en el pinche lobo. ¡Adiós! ¿Por qué catástrofe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿No hay otro caballo por acá? Catástrofe, catástrofe, dime dónde estás, catástrofe Ya se va a aparecer otro caballo Ya va a aparecer, tranquilos Tranquilos Ya va a aparecer otro caballo Ya va a aparecer, ya va a aparecer Por fin que lo había encontrado Lo estaba haciendo la casita y todo Viene un lobo y me mata todo Bueno gente Les voy a decir una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar hasta acá El episodio de hoy Porque ya fue suficiente Iba a buscar todo para ser el junkie y al final necesito experiencia Es que no Yo soy el más nook de todos los nook en todos los juegos Eso quiero decirlo Que no soy el mejor Pero bueno Vamos a dejar hasta acá este gameplay Miren ahí sin los botos A ver, vamos a poner los botos Vamos a poner los botos en este juego A ver Lo que vamos a hacer es Lo que voy a decir es No tiene sentido Lo que vamos a hacer es Vamos a ir a buscar Las esferas del dragón Para revivir a nuestro Catastros ¿Saben? Eso vamos a hacer Vamos a buscar la esfera del dragón Para revivir a Catastros Catastros era un buen caballo Y no se merecía morir así Eso vamos a hacer Pero hasta acá Vamos a dejar el episodio de hoy También lo que voy a hacer En el siguiente episodio es Bueno, no es lo que voy a hacer Lo que voy a hacer fuera de cámara Es ir a buscar experiencia Y en el otro episodio Ya vamos a tenerla Como para ir encantando todo Ir de aventura por ahí También voy a buscar Una aldea o algo Lo que haya por ahí Para así poder tener Una mujer Poder procrear Tener una familia Y todo eso Así vamos avanzando En este juego Bueno, muchas gracias Por ver el video Te agradecería un like Que te suscribas Si te gustó el video Que te compartas Y le dejo acá abajo En la descripción Mi Facebook Mi Twitter Sé por qué siempre digo La palabra Facebook mal Así que Bueno, acá los dejo Hasta luego